Les invitamos a enviar el resumen de su artículo para el 27º Congreso Mundial de la Carretera, que se celebrará del 2 al 6 de octubre de 2023 en Praga, República Checa. Hemos identificado 49 temas, desde los más estratégicos de organización hasta los más estratégicos técnicos. Si trabaja en el mundo de la carretera, seguro que encontrará el tema sobre el que quiere comunicar. Enséñenos su trabajo. Tiene que enviar 400 palabras hasta el 26 de agosto en la página web de TIAR. Le esperamos en el Congreso Mundial de la Carretera. ¡Gracias!